Hola Uy boh chaval Que susto, quería que era cámara Hola mugrosos del canal random Aquí estamos Thrawn Mister Realismo con Don Pimpinelo Ya no sobran presentaciones Pimpinelo Bueno, el caso es que me estoy descojonando Viendo el Twitter últimamente Viendo Twitter y Facebook y las redes Y pronto Instagram, que lo podéis seguir, en la descripción lo tenéis Por la cantidad de memes que hace la gente Hacia Pimpinelo Así que que mejor forma de homenajearlos Que dedicarles un vídeo Tranquilo Hay memes de Pimpinelo pero también hay tuyos No es solo de Pimpinelo Todo el mundo se ríe Pimpinelo, no, hay memes de los dos Y otra cosa Que la idea del vídeo se me ocurrió a mi Si claro, todo sigue tuya, el canal es idea mía La serie es idea mía La vida es idea mía, venga ya hombre Bueno, memes para reírnos de él Que es a lo que hemos venido, no Bueno, comencemos por Lord Singh Que para mi es el puto amo Es un hombre que dedica prácticamente Todo su tiempo libre en reírse de Pimpinelo O sea, se mete más con él que yo mismo incluso Vamos a empezar por ejemplo con este meme De Fast Furious 8 ¿Conducir rápido provoca caída del pelo? Mira, mira El moreno, el moreno de la segunda película Que tenía el pelo a lo afro Mira, está casi calvo Casi calvo, pero ¿y el resto? El resto están calvos todos Bueno, las chicas no, pero... Bueno, las chicas no conducirán Serán los especialistas Los especialistas calvos que ponen en Fast Furious Especialistas calvos Si es que todos los que lo conducten rápido Están calvos Furiosos Pero bueno, que no hace falta hacer meme poniéndome ahí calvo Que todavía no estoy calvo del todo Bueno Que pueden poner imágenes graciosas Como la que ha puesto Pueblo Nocturno Pero esto no es un meme, Pini Es una cara de idiota Te voy a enseñar lo que es un meme Mira, este que te dedicó con esta misma captura El usuario Alts Mira, mira Así Y fíjate Fíjate que el chaval Tuvo muy buenas intenciones Porque el mensaje que puso Puso Mira, Pimpinello Ya no estás calvo Puto amo Yo no creo que eso sean buenas intenciones Yo creo que es otro que quería burlarse también Yo os voy a ir girando calvo todos Y dentro de unos años Yo os acordaré Que Pimpinello Que tendrá más pelo de vosotros Eso me llevas diciendo a mí 10 años Y mira, mira, mira Yo todavía tengo pelo Bueno, venga Otro meme Ey, este sí que me gusta ¿Por qué? Porque no salgo yo Pero sale el tonto del... Bueno, a ver Os lo explico para los nuevos Este tío que se mete el dedo en la nariz Está arriba del banner del canal Es Ahorro Stop Nuestro mayor enemigo Que por cierto Vuestro troleo del otro día Llamándole pellizcabombillas Fue épico Más de 250 comentarios Venga Otro meme Ey, este también me gusta Hostia, qué guapo Con su Samuel L. Jackson Assassin's Seal Este meme nos lo ha hecho Monster Kid Monster Freak Monster Freak Que no me sé ni tu nombre Pero eres un crack Nuestros memistas No dejan en pan Ni a Samuel L. Jackson Bueno, parece que ya se han cansado De hacer memes Mira No cantes victoria No cantes victoria Porque mira Mira el meme que te ha dedicado Tu hija adoptiva Ali Rodríguez Toma Pero ¿Por qué me haces esto? Pues porque te lo mereces Ni siquiera tu hija adoptiva Te respeta Bueno Y llega el que para mí Es el mejor meme de todos A ver Pa ¿Pues esto qué es? Pepinelo Te voy a llamar así A partir de ahora ¿Te gusta tu mote? Pepinelo Pero mira lo que pone también ¿Qué pone? ¿Qué pone? Que bien te sienta la camiseta Para gordos Joder Joder el sim Cómo te odia Pero vamos a ver Ya El meme vale Pero ya lo de gordos Es el remate No, no, no El remate viene ahora El pimpinazo Un pepinelo Con la gorra del Minecraft Si es que no se puede caer más bajo ¿Por qué? ¿Por qué en Minecraft? Si no juego nunca en Minecraft Hombre Además es redondo No pega en Minecraft Ya está bien Ya está bien Se acabó Quiero un meme tuyo Si no hay Venga no me jodas Me parezco ya se pago Si tienes 20 años más que yo José Palencia No me toques los cojones Además Los memes Solo se pueden hacer del pimpinelo Venga Vamos con otro Wonder pimpinelo Joder Pero que guarería es esta pepinelo Córtate las piernas Córtate los pelos de las piernas Eso es repugnante Mugroso Afeítate las piernas Asqueroso Pero que esas piernas Son un montaje Que no son mío Es lo único mío En la cara Joder A ver Sácame un montaje Que salga bien Vale Bueno Venga Este ¿Te gusta? Sí Mira Es de Sin Es de Sin No se mete contigo Es de Sin también Es de Sin Es algo así Salen dólares Salgo Salgo guay Salgo Bien ¿Te gusta? Claro Así Sí Pues ahora vamos a poner uno de los que me gustan A mí Pepinelo Que tú Y te saco más de 30 centímetros Y yo no me quejo Yo no estoy llorando Me lo echo más bajito que el Pepinelo No Estoy bajito Pues no pasa nada No lloro ¿Vale? Bien Bueno chicos Pues hasta aquí este vídeo Sobre los memes que nos habéis dedicado Hay muchos más Pero no nos daba tiempo A incluirlos todos en el vídeo Así que si queréis una segunda parte Donde pongamos más memes Pues si este vídeo Tiene un número de likes así guapo Pues haremos una segunda parte Con los que nos hemos dejado del tintero Y los nuevos que nos mandéis Porque si nos los mandáis Los pondremos Claro Además Recordad suscribirse al canal Random Y seguidnos Para mandarnos memes En Facebook Twitter Y en el nuevo Instagram Pero ¿Para qué quiere que nos siga? ¡Porque es gratis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!